El taller de arte en telar fue creado el año 2002 por la profesora Silvia Bley quien enseña esta técnica llevando a los jóvenes a conocer el hábitat que los rodea desierto oasis mar y desde esa visión los jóvenes plasman en sus telares lo que ellos viven sienten huelen y observan así lo explicó el director de la fundación teletón doctor julio bolensky para poder hacer una una obra que represente la realidad yo puedo tomar una foto fotografía un velero y llevarlo y trasladar los colores y las formas y la luz y sombra y va a quedar bastante bonito pero cuando se vive la experiencia de ver un velero y se siente la brisa del mar y esto ya no llega solo a la corteza cerebral sino que llega al alma después lo que yo hago al trasladarlo a una obra como esta es arte ya no es un traslado de colores eso se llama arte y en ese arte podemos ver que uno de estas obras y no puede diferenciar si fueron hechas por un artista en situación de discapacidad o un artista sin discapacidad es decir el arte empareja esa cancha por lo tanto cuando hablamos de arte inclusivo a lo mejor estamos haciendo una redundancia porque el arte es inclusivo en sí mismo también Hernán Pereira Palomo decano de la facultad de ciencias humanas de la universidad Arturo Prats dijo que para ellos es un privilegio poder albergar en su biblioteca una exposición con trabajos con tanto significado emocional y social estamos muy complacidos como facultad de ciencias humanas de la una de haber colaborado en la organización y montaje y traer esta exposición a un recinto universitario esto está en la categoría de lo que conocemos como educación por el arte en el cual personas con discapacidad a través de una artista de renombre como Silvia Play han logrado dar forma a sus visiones a través del tejido telar recogen inspiraciones sobre el norte de Chile y al mismo tiempo son trabajos que recogen también técnicas ancestrales de tejido de teñido y técnicas de tejido por lo tanto es muy muy relevante el trabajo que han hecho desde lo personal como proceso terapéutico y también como creación artística la profesora y artista Silvia Play se refirió a este taller que cuenta con usuarios de la teletón niños de 6 a 18 años y también de jóvenes que ya crecieron y tienen más de 35 el trabajo que ellos realizan está relacionado con nuestro territorio con la visión que ellos tienen de nuestra región de tarapacá ya con sus distintos pisos ecológicos con sus tonalidades sus texturas nosotros tenemos salidas a terreno para que los niños se empapen del de todo lo que es el color de todo lo que son las degradaciones las texturas las sensaciones tanto los aromas no es cierto de los aromas del desierto y vamos también a zonas como el oasis de pica para que ellos puedan ver estos contrastes luego una vez que ellos abstraen la realidad la interpretan y tenemos acá los resultados de sus trabajos que es algo muy personal los más contentos con esta exposición son los jóvenes que con mucho orgullo relataron su experiencia al confeccionar sus trabajos y he hecho dos tenales uno fue como el primero que hice con unos chicos como de los tamaños que están acá fue como una declaración como de la tierra como verde café como el capa de las tierras y el segundo que hice fue en la galaxia y por qué hice en la galaxia a mí siempre me ha gustado el misterio del espacio cómo funcionan las cosas sin que el ser humano intervienda cómo funciona todo un misterio hasta ahora cómo se formaron todo muchas teorías que tal vez no entendamos pero yo siempre me ha interesado en la vida oye cuéntanos de cuáles te costó mucho aprender la técnica al principio sí como que me iba lento pero ahora como negar el ritmo voy más rápido a mí significado poder abrirme otros mundos para poder haber conocer el norte pica expirar expresarme los como vemos a pica expresarme los trabajos en lo que yo no conocía por ejemplo mucho lo que es la tierra y ahora he podido expresarlo los trabajos en la textilería en la lana los colores salida a veces del estrés que uno está todo el día trabajando y llegar al taller y me encanta ir yo trabajé en la parte de lo que sería el altiplano árboles altiplánico la temperatura como cambian los colores cuando se van a envejecer cuando como empiezan a envejecer y como es la como son las capas de los colores del cielo y las capas del color de la tierra y el sol donde influye en que influye el tronco lo hice así lo el tronco no ha envejecido pero la hoja no ha envejecido oye cuéntanos cuánto te demoraste en hacer este trabajo por lo es que no sabré decir pero por lo menos me demoré un mes esta exposición llena de contenido de emociones de colores y de superación estará abierta a público hasta el próximo viernes no se lo pierda es un mensaje de vida de amor y de esfuerzo la entrada es gratuita